¡Hola! 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 Esto es para la reina. Muchas gracias. Gracias. Y esto es para vos. Gracias. Muchísimas gracias. Llegó, 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 llegó. El tuyo. Y esto. A ver. Directamente de Buenos Aires. Desde Venezuela. Esto es tuyo. Esto es tuyo. Ahí vamos. Y ahora ¡si! Y ahora ¡sí! Yo soy Jesús. Besitad, falla una estimación � launch. Y ahora, so. Y ahora ¡sí! Aplausos. Aplausos. Y ahora ¡sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!